Bien, vamos a empezar con nuestro primer tema. Yo ya les había pasado los dos temas al WhatsApp en PDF, y les había pedido que los vayan mirando. De todas maneras vamos a verlos, y además también está el canal, en este caso el Facebook, donde están también los videos grabados. Bien, en el primer tema, hablando un poquito de lo que es la estadística, que la vamos a definir como una ciencia, que se encarga del... Bueno, esto vamos a grabarlo, sí. Recording and progress. Decía que la estadística es la ciencia que se encarga de la recopilación, procesamiento, agrupamiento, de los datos que se obtienen cuando se intenta hacer una investigación, ¿sí? Entonces, nosotros, cuando se hace una investigación, chicos, se nace de la intención de hacer un estudio, y ahorita me voy a ir al concepto global, ¿dónde está el dibujito que quería mostrarles? Entonces, aquí está. Se hace un estudio de una población, por ejemplo. Nos interesa investigar algunas cuestiones de los estudiantes de la facultad. ¿Cuánto es toda nuestra población? Diremos que son 11.000 estudiantes. Pero no vamos a aplicar una encuesta para los 11.000 estudiantes, porque si no, no terminamos nunca, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Se hace una encuesta, se elabora un cuestionario, y se selecciona un grupo que lo vamos a llamar muestras. Que podrán ser 200, 300, 400 encuestas. Ese dato también se puede calcular. Eso lo veremos más adelante. Bien, entonces, esa muestra, ese conjunto de elementos a los cuales le vamos a aplicar el estudio como muestra, en realidad lo que se intenta es que la información que se obtenga de esta muestra refleje el comportamiento como si se lo estuviéramos aplicando a toda la población, ¿sí? Porque no podemos llegar a toda la población, se selecciona la muestra. Claro está que esa muestra, los datos que conformen esa muestra, deben reflejar el comportamiento como si se la estuviéramos aplicando a toda la población en la encuesta. O de lo contrario, pues no tiene sentido que apliquemos una encuesta a un conjunto de personas si realmente no va a reflejar el comportamiento como si se la estuviéramos aplicando a toda la población. Bien, entonces, y cada uno de los elementos que conforman esa muestra, nosotros los vamos a llamar individuos, ¿no? El conjunto de individuos que conforman la muestra, ¿y qué es la muestra? Un sector representativo de toda la población, de toda la población. Bien, entonces, ahora bien, ¿qué preguntas son las que podemos hacer en un cuestionario o en una encuesta? Bien, todas esas preguntas que pueden estar, hasta más abajito, Todas esas preguntas que pueden estar dentro de una, dentro de una encuesta Este me viene de las variables Eh, aquí Todas las preguntas que puedan estar dentro de una encuesta de cualquier índole La vamos a llamar, la vamos a llamar variables Variables Entonces, ¿qué es una variable? Decimos, es una característica o una cualidad de la población que queremos estudiar Por ejemplo, si yo les dijera, para mañana, chicos, háganme una encuesta Que se la vamos a aplicar a los estudiantes de la facultad Y que tenga 100 preguntas a la encuesta Que sea una encuesta larga, ¿no es? Ustedes, ¿qué me dirían? ¿Qué pudieran poner ahí? Edad, estatura, qué carrera estudian Hinchas de equipo de fútbol O de qué carrera estudian En qué barrio viven En cuántos hermanos tienen Cuál es su color preferido En qué mes del año nacieron Cantidad de materias inscritas Cantidad de veces que han repetido estadísticas Pudieran poner también Entonces, fíjense Año de nacimiento Habría una infinidad de preguntas Cada una de esas preguntas Es algo que ustedes quieren investigar De toda la población De los 11.000 estudiantes Solo que esa encuesta no se la vamos a aplicar a los 11.000 Se la aplicaremos a unos 200 Y lo que queremos es justamente eso Que la información que vamos a obtener De esos 200 Es como si se la estuviéramos aplicando a los 11.000 Ese es el objetivo de la estadística El análisis De una población Pero que lo hacemos en base a los datos Que se obtienen de un levantamiento de datos De un cuestionario De un muestreo De una encuesta Ahora, esas preguntas Que de aquí para adelante Las vamos a llamar variables Las podemos clasificar En dos grandes grupos El uno Que es el grupo Que vamos a llamar Las variables cuantitativas Que hasta su nombre lo dicen Son variables que cuantifican Que expresan cantidad Número de hijos Número de hermanos Edad Pes Estatura Salarios Y por otro lado Las variables cualitativas Las que no expresan cantidad Sino expresan más bien cualidad Es decir Días de la semana Día del mes Signo zodiacal Qué carrera En qué universidad En qué mes En qué día de la semana Etcétera ¿No? Ahora Dentro de las variables numéricas O de las que vamos a llamar Cuantitativas Tenemos dos grupos Una que son Las variables discretas Y otra que son Las variables continuas La mejor definición De este dos tipos de variables Lo vamos a ver ya En los ejercicios Pero de esta manera Mientras tanto Yo les puedo Les pudiera indicar Que las variables continuas Son aquellas Que son numéricas Porque ambas son numéricas Continuas y discretas Las dos son numéricas Pero las continuas Son aquellas Que nos vemos obligados A agrupar En intérvalos de clase Por ejemplo ¿A qué me refiero? Si yo les digo Háganme unas 500 encuestas Vayan a ser la plaza principal Y de las primeras 500 Personas que pasen Tomando en cuenta Desde los recién nacidos Hasta los más abuelitos Pregúntenle la edad Le van a ir Le van a levantar Las 500 encuestas Seguramente le va a tocar Algún bebé De cero años O una persona Bastante mayor De 90 años Y háganme una tablita Y díganme ¿Cuánto han obtenido De cada edad? Fíjense Ustedes dirán De cero años Me tocó tres De un año Me tocó dos De tres años Y van a ir hasta 90 Van a ser 91 filas Que van a tener Sus tablitas Muy largas Ni siquiera en una hoja Van a entrar Van a tener que usar Adelante y detrás De la hoja Entonces ¿Qué conviene ahí? Agrupar Entonces digo ¿Sabes? Vamos a hacer un grupo Que vamos a llevar De cero a 20 años El otro de 20 a 40 De 60 a 80 De 80 a 90 Ya Y en 5 grupitos Y en 5 grupitos Y en 6 grupitos Metieron toda la información Debido a que El rango Vamos a llamarlo Que es el rango Valor máximo Menos valor mínimo Es muy amplio Ha sido necesario Que hagamos Intérvalos Grupos Entonces Esas variables Que necesitan O que va a ser necesario Esos datos Que hagamos grupos Que nosotros Lo vamos a llamar Intérvalos Son las variables Continuas Pero en cambio Hay otras variables Numéricas también Que igual vamos a hacer En nuestra tabla Pero que no hay necesidad De hacer intérvalos Por ejemplo Hagamos una encuesta A 500 personas ¿Cuántos hermanos tienen? Bueno, algunos dirán Iban a hacer 500 encuestas También Pero algunos me dirán Cero hermanos Un hermano Dos hermanos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho De repente nos va a tocar Algunos por ahí En el peor Los casos Diez Ya Pero no más Entonces la tablita No hay necesidad Que hagamos intérvalos Directamente Cero hermanos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Hasta el diez Y cuántos encuestados Nos tocó Para cada categoría Fíjense que no hubo necesidad De hacer intérvalos Por eso que dice acá La definición Toman valores puntuales Exactos No es tan largo Ese rango Entonces Igual vamos a elaborar La tabla ¿No? La diferencia Que las continuas Debido que son Demasiado grandes De su amplitud Fue necesario Hacer intérvalos De clase Intérvalos Grupos Y las variables discretas Que también son numéricas Pero que no hubo esa necesidad Entonces Generalmente Dentro de las discretas Podemos nombrar Número de hijos Número de hermanos Número de materias Aprobadas ¿No? Cantidad de autos Que tiene la familia O cantidad de televisores Etcétera Pero las continuas Las que son Demasiada grande El rango Demasiada diferencia Entre el valor más chico Y el valor más grande Y que por ese motivo No va a tocar Hacer grupos Le decía Podría estar La edad Peso Estatura Salario Los tiempos Dosis de medicamento Depende ¿Ya? Y por otro lado Tenemos las variables Cualitativas Las no numéricas Que le llamamos Las nominales Y las ordinales El procesamiento De estas variables Cualitativas Es el mismo Simplemente esta división Es para conocimiento ¿A qué llamamos? Empecemos con las de abajo ¿A qué llamamos? Las ordinales Las que tienen Orden Y jerarquía Orden y jerarquía Por ejemplo Si yo les digo A ver chicos Una La primera pregunta Va a ser ¿En qué mes del año nacieron? Coloquen ustedes Todas las posibilidades Posibles respuestas De manera que El encuestado Encierra A ustedes Les va a tocar Poner todos los meses Del año ¿En qué mes van a empezar? En enero Bueno No van a empezar En marzo Junio Diciembre Enero Y hay un orden Establecido Los meses del año Lo mismo fuera Para los días De la semana Lo mismo fuera Para los grado De aceptación De una gaseosa Por ejemplo ¿Qué te parece El sabor De esta gaseosa? Excelente Muy bueno Bueno Irregular Malo Muy malo Pésimo En ese orden No van a colocar Las posibles respuestas En orden ¿No? Y hay un orden Establecido Entonces Aquellas variables No numéricas Que ya tienen Un orden establecido Un orden En jerarquía Las llamamos Variables ordinales Y las otras Y las otras Las que no tienen Un orden Un orden En jerarquía Las llamamos Variables Nominales Por ejemplo Yo les digo A ver Chicos Vamos a hacer una encuesta En la facultad Para saber Qué carrera estudia Anótenme Las ocho carreras De la facultad Hay un orden Establecido En que vamos a tener Las carreras Las ocho carreras Bueno Ustedes son de proceso Le pondrán Por cariñito Que le tienen A su carrera La van a poner Pero no hay un orden Que no diga Que tiene que ser alimento Tiene que ser procesos En que ser ambiental Tiene que ser industria El primero Igual si hablamos De facultad Si hablamos De departamento En qué departamento Nació Hinchas Equipos de fútbol Cuál es tu color Preferido Etcétera No hay un orden Establecido Pudieron ustedes Colocar las posibles Respuestas En cualquier orden A esa la llamamos Variables Nominales ¿Alguna consulta Chicos De esto? Con toda confianza Pregunten ¿Hay alguna duda? Si no Para que podamos Continuar ¿No hay dudas? ¿No hay dudas? Bien Me imagino que están Con su plato de comida La he ido almorzando Por la hora Pero ya Está bien No hay problema Bien Eso serían Las variables Por otro lado Bueno aquí tienen Este es el texto Ya tienen más teoría Para que a ustedes Lo lean un poquito Pero ahora En función a eso Va a ser necesario Que empecemos El procesamiento De datos ¿Ya? Y para ello Bueno Me voy a ir Voy a dejar de compartir Este documento Un ratito Voy a abrir otro Estábamos con el texto La tengo Por favor Clases virtuales Estadística Ok Bien Voy a compartir Mi pantalla Aquí Perfecto Muy bien Vamos a empezar A procesar Entonces Variables Y vamos a empezar Con una variable Cuantitativa Continua Si ustedes recuerdan La clasificación Que vimos hace un momento Las continuas Aquí eran aquellas Que necesitamos Que se hagan Numéricas ¿No? Necesitamos que se hagan Intervalos de clase ¿Ya? Ok Fíjense Aquí tenemos Dice Se realiza una encuesta 60 personas Ponemos el n minúscula N60 Quiere decir Que el tamaño De la muestra La cantidad De encuestados Es 60 Y aquí tenemos Todos los datos ¿Ya? Entonces debemos Generar la tabla Y fíjense Que por el hecho De que es una variable Cuantitativa Continua Que dijimos Es aquella Que tiene grupos Que nosotros Esos grupos Los vamos a llamar Intervalos de clase El nombre correcto Muy bien Pero ¿Cuántos intervalos Vamos a usar? ¿Y de qué tamaño Va a ser cada intervalo? Pues eso hay que calcular Para ello Usamos estas tres formulitas Que dice lo siguiente La primera Lo que mencionábamos Hace rato El rango Aquí es igual El rango El valor máximo Menos el valor mínimo Entonces buscamos Acá dentro De todos los datos Dentro de todo Este conjunto de datos ¿Cuál es el valor Más grande Y cuál es el valor Más pequeño? Si revisamos por ahí El más grande Es este 80 Y el más pequeño Es ¿Dónde está? X es 10 No lo pillo El 10 Es el más pequeño Acá está El 10 Es el más pequeño Muy bien Entonces decimos Valor máximo Menos valor mínimo 80 menos 10 70 70 Es el rango Muy bien Ya tenemos el rango Ahora vamos a calcular La cantidad de intervalos O cantidad de grupos Como quieran llamarlo Y eso lo vamos a simbolizar Con la letra K Y eso se calcula Usando esta pequeña Fórmula de referencia 1 más 3.33 Logarismo de N ¿Qué es N? La cantidad total de datos Que es 60 Resolviendo esto Nos da 6,92 Luego redondeamos a 7 Es decir Vamos a tener 7 categorías 7 intérvalos de clase Bien Entonces vamos armando Otra tabla Sabiendo que vamos a tener 7 intérvalos Ahora calculemos El ancho que va a tener Cada intérvalo También se le dice clase El ancho de cada intérvalo El ancho de cada clase También se le dice Amplitud de clase O amplitud de intérvalo Habla lo mismo ¿No? Así que ancho va a tener Cada clase Nosotros vamos a trabajar Con anchos de clases iguales Pero ¿Cuál va a ser ese ancho? Decimos K ¿Qué cosa era K? Acá hay un pequeño error Esto es al revés Por favor Es el rango Dividido entre K No es así ¿Ya? Donde R Que es el rango Es 70 Donde K Que es la cantidad De intérvalos Que es 7 Dividiendo esto Nos da 10 Significa que Cada intérvalo Va a tener Va a tener Un Ancho de clase De 10 Una sugerencia Chicos Porque Sucede que esta división No ha salido Exacta 10 10 ¿Ya? Tengan cuidado Siempre en el ancho De clase Que el redondeo Debe ser siempre Hacia arriba En este caso De los anchos De clase Por ejemplo Si aquí le saliera 9 78 Redondeamos Hacia arriba Si quieren Lo redondean A 10 O lo redondean A 9.8 Un solo decimal Pero siempre Hacia arriba Porque como Todos los datos Son enteros No vale No vale la pena Que nuestros Intérvalos Tengan más De un decimal Pero Pero ¿Qué sucediera Si aquí el interno Los dondear A 10.1 Entonces debemos Redondear Ese Bueno En fin 10.1 No dio exacto Pero si fuera 10.11 1 1 1 1 Así Le decía Siempre hay que Redondear Hacia arriba Entonces ahí podemos Redondearlo A 10.2 ¿Ya? Siempre para arriba O si no vamos a tener Problemas en el último interno Y A eso me refiero Al ancho De clase El ancho de clase Siempre lo vamos a Redondear Hacia arriba En este caso No hubo problema Porque no dio exacto 10 10 Entonces no No hay que redondear ¿Sí? No hay que redondear Entonces vamos armando Nuestra tabla Entonces empezamos Haciendo los intérvalos Nuestro valor más pequeño El valor mínimo Es 10 Y nuestro ancho de clase Es decir La amplitud de cada grupo De cada intérvalo De cada clase Va a ser 10 De 10 en 10 El primero de 10 a 20 El otro de 20 a 30 El otro de 30 a 40 El otro de 40 a 50 Y así Completamos ¿Cuántos intérvalos? 20 3 4 5 6 7 Los 7 Intérvalos que habíamos calculado Con los cuales vamos a A trabajar Esos 7 intérvalos ¿Alguna pregunta chicos hasta acá? Bien Entonces Una vez que hemos elaborado Estos intérvalos Vamos armando esta Primer columna FI ¿Qué cosa es el FI? Es la frecuencia Absoluta Ustedes tienen el texto Si vemos la definición Si vemos la definición de frecuencia absoluta Dice Es la cantidad De valores Datos U observaciones Que están contenidos En cada clase O en cada intérvalo ¿Eso qué significa? Que entre 10 a 20 Hay que contar aquí Incluyendo el 20 Por si acaso ¿Cuántos valores hay? Si vamos revisando Fíjense acá tienen uno Sigo contando De 10 a 20 Acá tengo dos ¿No? Dos Acá hay tres Sigo contabilizando Acá hay cuatro Cuatro Acá hay uno más Cinco Sigo contabilizando Bueno, pillé cinco Acá dice que hay seis Me estoy saltando alguno por ahí seguramente ¿Ya? Hay seis valores Que están entre 10 y 20 Así que no lo contamos bien Acá tenemos uno Para que no se queden con la duda Acá tenemos dos Acá hay otro tres Acá hay otro cuatro Acá hay otro cinco Seguimos Tú, 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 tú Y pillé cinco nomás A ver de nuevo No estamos olvidando De 10 a 20 De 10 a 20 Ah, aquí para el 20 No estamos olvidando el 20 Ahí está Ahí están los seis Hay seis valores De 10 a 20 Ahora de 20 a 30 Incluyendo el 30 Porque el 20 Ya entró en el primer intervalo Hasta el 30 Vamos a viendo A ver que acá habría uno Dos De 20 a 30 Acá hay tres Hay uno más Tres Acá al ladito hay otro Que sería cuatro Cuatro Acá hay uno más Cinco Y creo que no habría nada más Cinco Fíjense acá están los cinco Hacemos lo mismo De 30 a 40 Hagamos este más De 30 a 40 A 40 aquí va uno A 40 aquí van otro Van dos A 40 Acá hay otro Tres Acá hay dos Cinco Hay uno que me salta Van cinco Perdón a ver Ah cierto Cinco Gracias Ahí van seis Acá hay uno más Siete A 40 Van siete 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 A 40 Creo que me salta uno más Porque dice acá Acá hay ocho Está el 40 Ahí encima del 48 Ah sí acá Acá Muy bien Ya veo que le están Me han entendido Perfecto Ahí están los ocho Ya Bueno y hay que hacer lo mismo Con todas las otras categorías Obviamente estamos trabajando Con 60 datos chicos Y esta sumatoria Entonces que tengamos acá De los FI Que lo vamos a llamar Frecuencia absoluta Esta sumatoria Tiene que sumar 40 Perdón 60 Son 60 datos Entonces ¿Qué es esta columna? Es frecuencia absoluta ¿Qué representa? Es un recuento Que se hace De la cantidad de datos Que hay en cada categoría En cada intervalo Es decir Su definición dice Si ustedes me siguen En el texto Dice La cantidad De valores Datos Observaciones Que están contenidos En cada intervalo En cada clase Eso lo llamamos La frecuencia Absoluta Ahora Esta columna De frecuencia absoluta También puede generar Una 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 acumulada Que la vamos a simulizar Con FA Que la definición Dice Es el acúmulo De los valores Datos Observaciones A medida que avanzamos En las clases Es decir Hasta la primer categoría Tenemos 6 Hasta la segunda Sería 6 más 5 ¿No? Tenemos 11 Hasta la tercera Sería 6 más 5 Más 8 O directamente Decimos Lo que tenemos acumulado Hasta la segunda Hasta la segunda Que es 11 Más lo que tenemos En la tercera Que es 8 Hace un total De 19 Como gusta O suman directamente El acumulado Hasta la tercera El acumulado Hasta la cuarta Es 35 Que sería 6 más 5 Más 8 Más 16 O en su defecto Decimos El acumulado Hasta la tercera Más lo que tenemos En la cuarta No es el acumulado Hasta la cuarta ¿No? Y así vamos repitiendo 35 más 11 Que es 46 46 más 8 Que es 54 54 más 6 Que nos da Pues 60 Nos da 60 Esa es la frecuencia Acumulada Ahora Podemos encontrar Esta otra frecuencia Que la vamos a llamar Como H-Suite Que es la frecuencia Relativa Si revisamos el texto Les decía Como definimos La frecuencia Relativa Dice Es la Fracción De datos Que tenemos En cada categoría ¿Cómo calculamos Esta frecuencia Relativa? Acá está la formulita Es cada uno De los FI Estamos hablando De cada uno De estos datos De frecuencia Absoluta Pero dividido Entre el N Que es el N Es la cantidad Total de datos Que es 60 Entonces Si nosotros Dividimos Cada uno De estos datos Entre 60 Que es el N Es decir 6 entre 60 5 entre 60 8 entre 60 16 entre 60 Y así Sucesivamente Vamos a encontrar Todas estas Fracciones Esas fracciones Es lo que llamamos Nosotros La frecuencia Relativa La sumatoria De toda esta Columna De frecuencia Relativa Nos tiene que dar La Unidad Nos tiene que ser Igual a U Ahora Esta frecuencia Relativa También Tiene su Acumulada Tal como Lo hicimos Para la Frecuencia Absoluta Y su Acumulada También Tiene su Acumulada Que la vamos A llamar La frecuencia Relativa Pero es El acumulado ¿Cómo se la Calcula? Pues se va Acumulando A través De las Clases La frecuencia Relativa Hasta la Primer clase Era 0 100 Hasta la Segunda Habrá que sumar Estos dos Valores Hasta la Tercera Habrá que sumar Estos tres Y nos dará 0.316 Hasta la Cuarta Hasta la Quinta Hasta la Sexta Y tomando En cuenta La totalidad Pues la Última Frecuencia Relativa Acumulada Pues nos va A dar La unidad Dependiendo Cómo Trabajemos Con los Decimales A veces Ya por Cuestión De redondeo No le va Exactamente Uno Le puede Dar 0.999 O 0.0001 Pero la Idea es esa ¿No? En este Caso Han sido Decimales Que se acaban Ahí En el Decimal Pero Nos cuadra Bien Exactamente De todas maneras Si aquí les diera Por cuestión Del redondeo Les diera 0.999 O 1.0007 A ustedes Le ponen Uno Directamente Fíjense Que esta Frecuencia Relativa Tiene Su Acumulada También Podemos Calcular Lo que Llamamos La frecuencia Porcentual Esa Frecuencia Porcentual ¿Cómo La Calculamos? La Frecuencia Por ejemplo Para la Primera Categoría Vamos a poner Rojo Esto Por favor La Frecuencia Porcentual ¿Cómo Lo calculamos? La Frecuencia Absoluta Absoluta Para la Primera Categoría ¿Cuánto Sería La Frecuencia Absoluta? 6 Dividido Entre N Que Es 60 Y eso Multiplicado Por 100 Nos da La Frecuencia Porcentual Ahora Para evitarnos Este cálculo También Pudiéramos Decir Directamente Que es La Frecuencia Relativa Que sería Esta Columna Cada Uno De Estos Valores De Frecuencia Relativa Multiplicado Por 100 Nos da La Frecuencia Porcentual Si sumamos Si sumamos Todas Estas Frecuencias Porcentuales Nos tiene Que dar 100% ¿No? 100% Ahora Esta Frecuencia Porcentual También Tiene Su Acumulada Que le Llamamos Frecuencia Porcentual Acumulada ¿Qué significa? Que hasta la Primer Categoría Tenemos Acumulado El 10% Hasta la Segunda Que sería La sumatoria De estos Dos Está Su Acumulado Hasta La Tercer Categoría El Acumulado Es 31.6 Pues Hasta La Cuarta Categoría Hasta La Quinta Categoría Hasta La Sexta Categoría Y Hasta La Séptima Y Total De Todas Las Categorías Que acumulado Tenemos El 100% Estas Seis columnas Chicos Es lo Que Llamamos Obviamente Junto Con Los Límites Es lo Que Llamamos La Tabla De Distribución De Frecuencia Que Tiene Tres Tipos De Frecuencia Yo Les Llamo Las Frecuencias Numéricas En este Caso Sería La Frecuencia Absoluta Tenemos La Frecuencia Relativa Que Es la Que Está En Fracciones Y Tenemos La Frecuencia Porcentual Que Tal Como Lo Dice Su Nombre Es En Porcentaje Y Cada Una De Ellas Tiene Su Respectiva Acumulada Su Respectiva acumulada Ahora Aquí Hemos Aprovechado Para Aprender A Calcular Este Dato Que Lo Vamos A Necesitar Para Cálculos Posteriores No Forma Parte De La Tabla Distribución De Frecuencia Pero Lo Vamos A Calcular Que Es MC Que Lo Simbolizamos Como Marca De Clases En Algunos Libros Lo Van A Pillar Ustedes Como Punto Medio De Clase Como Punto Medio De Clase Si Bien Como Lo Calculamos Esta Columna Se Deben Sumar Los Dos Límites Tanto El Inferior Como El Superior De Cada Categoría Y Lo Dividimos Entre dos En Realidad La Marca De Clase La Podemos Definir Como El Valor Que Se Encuentra Exactamente En El Centro De Cada Intérvalo Por Ejemplo ¿Cuál Es El Número Que Está Al Medio Entre 10 Y 20 Usted Me Eran 15 Entre 20 Y 30 Usted Me Eran 25 Ok Creo que Son Relativamente Valores Fáciles Pero Si No Fue Tan Fácil Calcular Mentalmente ¿Cómo Podemos Hallar Este 15 Sumamos El Límite Inferior De Ese Intérvalo Más El Límite Superior 10 Más 20 30 Entre 2 15 El Otro Intérvalo 20 Más 30 50 Entre 2 25 Y Fíjense Que Hemos Calculado Hemos Generado Acá Todas Las Marcas De Clase Todas Las Marcas De Esa Manera Hemos Elaborado Lo Que Llamamos Entonces La Tabla De Distribución De Frecuencia A Una Variable Numérica Estamos Trabajando Con Puros Datos Numéricos Pero Continua ¿Por qué Continua? Porque Están Elaborados En Grupos O Lo Que Llamamos Intérvalos O Categorías De Clase Recording Stopped Bien He Dejado De Grabar Unos Dos Minutos Para Que Si hubiera Alguna Pregunta Que Quieran Una Aclaración Chicos Está Claro Cómo Se Elabora La Tabla Distribución De Frecuencia Ya Bien Se Nos Está Acabando El Tiempo Vamos A Entrar Otra V Unos Veinte Minutos Ya Quiero Ahora Lo Que Quiero Ahora Es Que La Interpretemos En La Tabla Ya Hemos Aprendido De Elaborarla Ahora Quiero Que La Interpretemos Ya Estamos Con El Zoom Que No Es Pagado Se Va A Cortar En Dos Tres Minutos Entonces Les Pido Tomémonos Cinco Minutos De Descanso Y Volvemos A Ingresar Unos Veinte Minutos Más Para Que Ahora Hagamos La Interpretación Ya De La Tabla En Otro Video Los Videos La Estoy Grabando Las Clases Luego yo Les Voy a Volvemos Entonces En Unos Cinco Minutos Tómeme Un Descansito Yo Voy A Hacerme Otro Café Sí Por Favor Al Mismo Link Ya Voy A Cortar Volvemos Unos Cuatro Minutos Por Favor Mientras Máñense Trenzo Segundo Ya Terminaron Las Sopas Trenzo Trenzo Estamos Habíamos Elaborado Esta Tablita Ahora Vamos A Analizar Un Poquito Sí Recording In Progress Bien A Ver Si yo Les Dijera A Ustedes A Ver Demos La Concentración Que Hay Entre Entre Treinta A Cuarenta Años Ustedes Que Me Diría Nos Concentramos En Las Absolutas ¿A Qué llamamos Las Absolutas? Sería Esta F I Que Se Bueno Se La Conoce Como Frecuencia Absoluta Pero La Podríamos Llamar Es La Frecuencia Numérica Absoluta Tenemos El H Sui Que Sería La Frecuencia Relativa Absoluta Y Sería El H Porcentaje Que Sería La Frecuencia Porcentual Absoluta ¿Por qué Usamos La Palabrita Absoluta? Porque Estas Tres Columnas Que Tenemos Categoría Por Categoría Entonces Si yo les dijera A ustedes Qué Concentración Tenemos Entre Treinta Cuarenta Años Usted ¿Quién Me Diría? Tenemos Ocho Encuestados En ese Rango O Tenemos Una Fracción De Ciento Treinta Y Tres Milésimas Me Pudieran Decir O También Pudieran Indicar A la Porcentual Que El Trece Coma Tres Tres Por Ciento De Todos Los Encuestados De Todos Los Encuestados Se Encuentran Se Encuentran En ese Rango De Treinta A Cuarenta De Treinta A Cuarenta Bien Ahora Si les Dijera Y Entre Diez A Cuarenta ¿Cuánto Tenemos? Ah Bueno Pudiéramos Pudiéramos Decir De Diez A Cuarenta Tenemos Seis Más Cinco Más Ocho En Cantidad En Fracciones Diríamos Cero Cien Cero Cero Ocho Tres Cero Ciento Tres La sumatoria De Estos Tres O En Porcentaje Diríamos La sumatoria De Estos Tres Porcentajes Pero Para no Estar Sumando Ni Cantidades Ni Fracciones Ni Porcentajes Directamente Pudiéramos Irlo Al Acumulado ¿No? Entonces Estamos Hablando De Las Tres Primeras Clases Los Tres Primeros Intérvalos Pudiéramos Decir El Acumulado De Los Tres Primeros Entérvalos Sería Diecinueve Esta es La Frecuencia Acumulada Hasta La Tres Categoría Que Sería De Diez A Cuarenta Hay Diecinueve Personas Entre Diez A Cuarenta O Nos Vamos Al Acumulado De Las Fracciones Que Cero Tres Cienso Diez Que Sería La Sumatoria De Estas Tres Fracciones Que Sería Cero Coma Tres Cienso Dieciséis Milésimas De Fracción De Los Encuestados Están Entre Diez A Cuarenta A O Nos Vamos Al Porcentaje Que Sería Treinta Y Uno Coma Seis Por Cienso Que Sale De La Sumatoria Estos Tres Porcentajes Es decir Que Tenemos El Treinta Y Uno Coma Seis Por Cienso De Todos Los Encuestados Están Entre Diez A Cuarenta A Sería Una De Las Aplicaciones Ya De Esta Tabla Analizándola Un Poquito Alguna Pregunta Alguna Consulta Chicos No Hay Consultas Recording Stopped Muy Bien Eso Faltaba Para Para Terminar Vamos A Quedar Ahí Les Pido En El Chat Pónganme Presente Voy a Dar Un Minuto Por Eso Nos Vamos A Despedir Ya Para Registrar La Asistencia Este En El Chat Por Favor Ya Y Que Les Decir El Día Viernes Vamos A Tener Clases Por Favor De 9 A 10 De La Mañana Nos Estaríamos Viendo Chicos El Día Viernes Que Tengan Muy Buenas Tardes Voy A Dejarlo Abierto Un Minuto Más Para Que Coloquen Su Asistencia Muy Buen Provecho Chicos Nos Vemos El Día Viernes Hasta Luego Hasta Luego Hasta Luego